Yo te hice con el alma y tú decías que me amabas Pero todo era falso y tú no me quisiste Hoy de ti me despido y ya resignado estoy Y aunque me pidas que me quede, no puede ser, no puede ser Voy a buscar un nuevo camino donde no existas tú Y he sufrido bastante y no puedo más, no puedo más Voy a buscar un nuevo camino, un nuevo horizonte Y he sufrido bastante, sé que tengo derecho a mi felicidad Hoy de ti me despido Hoy de ti me despido y ya resignado estoy Y aunque me pidas que me quede, no puede ser, no puede ser Voy a buscar un nuevo camino donde no existas tú Y he sufrido bastante y no puedo más, no puedo más Voy a buscar un nuevo camino, un nuevo horizonte Y he sufrido bastante, sé que tengo derecho a mi felicidad Voy a buscar un nuevo camino donde no existas tú Y no puedo más, no puedo más